Bueno, este, por ejemplo, en la lección 9 nos decía, teníamos, dice, do and dos. Y third person. Do y dos y la tercera persona. ¿Qué son do y dos? Son verbos auxiliares. ¿Y qué es un verbo auxiliar? Un verbo auxiliar es aquel que auxilia en la construcción de oraciones, ¿verdad? O sea, para formar oraciones negativas e interrogativas. Voy a poner un poco la pizarra para mostrarles como ejemplo. ¿Dónde me gusta? A ver, acá está. Bueno, por ejemplo, una oración afirmativa, una oración normal, ¿verdad? Vamos a poner, yo me voy al parque, voy a poner, I go to the park. Ahora mismo no se puede, ¿verdad? I go to the park. Bueno, esta oración es una oración afirmativa, ¿verdad? Bueno, entonces dijimos que los verbos auxiliares son verbos que cambian las oraciones. Que en vez de negativa, digo, en vez de positiva, por ejemplo, cambia oraciones negativas e interrogativas, ¿verdad? Y cómo va a cambiar, se introduce en la oración. Entonces, ahora sí, yo quiero hacer una oración negativa, voy a escribir, I do, ¿verdad? Porque nuestro, el auxiliar es do, ¿verdad? Y como es negativa, le agrego not, ¿verdad? Ahora, I do not go to the park. Yo no me voy al parque. Si yo les saco esto, se queda oración afirmativa. ¿Entienden? Es por eso que se agrega este verbos auxiliar, ¿verdad? Para que se cambie a negativa. Y también nos decía que cambia a forma interrogativa. Cuando se cambia en forma interrogativa, se le agrega al comienzo. Entonces, por ejemplo, va a ser, do I go to the park? Yo me voy al parque. Y obviamente se agrega el signo ahora. O sea, si yo le saco este dú de acá, o sea, fíjense, sacándole esto, sacándole esto, quedan oraciones, todas van a quedar afirmativas, ¿verdad? Entonces, esa es la idea del verbos auxiliar. Cambia las oraciones, ¿sí? Cambia. Te da la posibilidad de que vos puedas cambiar a oraciones negativas y a oraciones interrogativas. O sea, si no, todas van a ser oraciones afirmativas, ¿verdad? Para eso sirve, ¿verdad? Bueno. Luego nos dice también... Bueno, ese era el verbo auxiliar, do, ¿verdad? Este verbo auxiliar vamos a usar con estas personas. Solamente con estos. Con yo, ¿verdad? Ahí es yo. No se olviden. Después, con tú. También vamos a usar con nosotros. Y también vamos a usar con ellos. Que es de él. Entonces, vamos a hacer un poco otra vez. Ahora vamos a usar un poco you. Vamos a usar you. Vamos a usar la misma oración. Vos te vas al parque. Entonces, va a ser you go to the park. Oración afirmativa. Ahora, para ser negativa, ¿cómo puedo hacer este? Fíjense en este ejemplo. ¿Quién me dice? No, voy a hacer hasta que alguien me dice. Así que tienen que hablar sí o sí o escribir. You go to the park, ¿verdad? Negativa. Y para ser interrogativa. Y al comienzo le pones el do. Excelente. Simplemente editar ahí, ¿verdad? Do you go to the park? Y como les dije que era editar, ¿verdad? Entonces, también podemos usar así, ¿verdad? Le cambiamos. Si queríamos hablar nosotros, nosotros nos vamos al parque. Nosotros no nos vamos al parque. Nos vamos al parque. Por ejemplo. Con ellos también. Ellos se van al parque. Ellos no se van al parque. Ellos se van al parque. Entonces, ahí saben que podemos editar, ¿verdad? Bueno, entonces, esto era el tema con Dooh, ¿verdad? Sin embargo, nos faltan tres personas más. Tenemos yo, tú, nosotros, ellos. Entonces, nos falta también. Voy a hacer otro color. Nos falta él. Nos falta ella. Y nos falta eso. Ella y eso. Creo que de eso ya habíamos hablado una vez, ¿verdad? Que eso se refería a todo lo que no es persona, ¿verdad? Entra en eso, entra todo. Animal, cosa, heredia, ¿verdad? Todo, todo, todo. Si es persona, si es él, ella no. Si es ellos, nosotros, no. Tampoco. Todo lo que no es persona, persona humana, mejor dicho, ¿verdad? Bueno, estas tres personas tienen también su verbo auxiliar, pero no es Du. Su verbo auxiliar es Us. Se escribe Does. Entonces, vamos a poner la misma oración, ¿verdad? He goes to the park. Él se va al parque. Esa es nuestra oración afirmativa, ¿verdad? Entonces, ocurre lo mismo que ocurrió acá, ¿verdad? Utilizamos la misma metodología que es incorporar dentro nuestro verbo auxiliar, dentro de nuestra oración, ¿verdad? O sea que si voy a negar, entonces, en vez de Do not, pongo Does y Not. Entonces, va a ser así. He does not go to the park. Él no se va al parque. Les vamos a hablar de esta parte de los verbos. Acá, por ejemplo, nadie todavía me preguntó, ¿por qué se cambia acá? No es igual que este y todo eso. Nadie me preguntó. Estaban nomás escuchando ustedes. Después les voy a explicar eso. Bueno, He does not go to the park. Él no se va al parque, ¿verdad? Y lo mismo también, así como hicimos acá. Primero, Does. Does he go to the park? Él se va al parque. Entonces, ocurre lo mismo que ocurrió acá, ¿verdad? Se cambia. Se cambia. Mejorito se introduce. Use acá en el medio cuando es negativa y al comienzo cuando es interrogativa. Y dos también dijimos que usamos con ella, con she, con eso también, ¿verdad? ¿Quién para qué quiere escribir en el pizarro? Bueno. Entonces, para esto usamos do y dos, ¿verdad? Esta es la función de esto. Es básicamente cambiar las oraciones afirmativas. Porque como dijimos, si le sacamos de las oraciones nuestros auxiliares, todo va a ser oraciones afirmativas. Bueno, en cuanto a las oraciones interrogativas, tiene que haber una respuesta. Voy a subrayar entonces. Teníamos, do I go to the park? ¿Yo me voy al parque? Una pregunta, ¿verdad? Si yo me voy al parque, si es, mi respuesta es positiva, entonces voy a responder así. Yes, I do. ¿Sí? Si me voy, ¿verdad? No me pongan, o sea, no pongan, ¿verdad? Yes, I go to the park. No. Es, yes, I do. Y se terminó. Bueno, ¿por qué do? Porque, a ver un poco. ¿Dónde está el lápiz? ¿Dónde está el lápiz? Porque si yo pregunto con do, tengo que responder otra vez con do. ¿Entienden? Ahora, si mi respuesta es negativa, ¿verdad? Pongo no, coma, I do not, ¿verdad? Otra vez. Pregunto con do, respondo con do, ¿verdad? No es, no, I do not go to the park. No, son respuestas casi, o sea, sí, no. Ese vendría a ser, ¿viste al parque? Sí, ¿viste al parque? No. Sería básicamente responder así, ¿verdad? Lo mismo también sucede con dos. Vamos a subrayar. Dice, Does he go to the park? Él se va al parque. Si él se va al parque, entonces voy a decir yes y dos. Sí, él se va. Y si no se va al parque, no. Y dos not. ¿Verdad? Les vuelvo a repetir. Preguntan con dos, responden con dos, todos los dos que hayan, tanto negativo como afirmativo. Ahí. Bueno, después, hasta acá, ¿qué tal? ¿Entendieron esta parte? Sí, profesor. ¿Todo bien? Está bien. Bueno, ahora, es realmente un poquito tedioso y un poquito aburrido esta parte porque es todo gramática, ¿verdad? Es tratar de escribir bien las oraciones, de armar bien las oraciones, ¿verdad? Se trata más o menos de eso. Por eso es un poco así tedioso, ¿verdad? Bueno, después la otra parte también decía, nos hablaba de la tercera persona. Bueno, voy a borrar un poco esto entonces. La tercera persona, nosotros sabíamos que era él, ella y eso. Bueno, hasta ahí sabemos ahora. ¿Qué pasa con estas personas? Con estas personas tienen una regla para que nosotros podamos cambiar sus verbos. Bueno, esta regla es que tenemos que agregarle es, también tenemos que agregarle es, y también tenemos que agregarle ies a sus verbos. Por ejemplo, hace rato vimos el verbo go, por ejemplo. Y cuando cambiamos con j, enseguida se cambió por goes. Bueno, entonces, básicamente, a todos los verbos se le agrega s. Ahora, dentro otra vez de esto hay otras reglas, pero estas reglas tienen estos dos nomás. Bueno, la regla con es, por ejemplo. La regla con es son cuatro reglas. La primera regla nos dice que tenemos que usar es cuando nuestros verbos terminan, por ejemplo, con ch. terminan con ch, terminan con ch, con x, con s otra vez, con vocal, con o, mejor dicho, con o. Me falta uno más, no puedo poner acá. Bueno, después me voy a poner acá. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. En estos reglamos, este va a ser el número uno. Un verbo con que termine con ch. Vamos a hacer watch, que es observar. Bueno, generalmente entonces va a ser, yo veo la tele, ¿verdad? I watch the TV. Pero, si yo voy a hablar de estas tres personas que están acá, hay que agregarle, ese nos dice. Entonces va a ser, he watches the TV. Entonces, ahí completamos la regla con ch. Abre un poco un verbo que termine con sh. Vamos a usar wash, que es lavar. Vos lavas los cubiertos. You wash the dishes. Vos lavas los cubiertos. Ahora, ella lava los cubiertos. Mejor él, porque ella es así medio machista ya que ella lava los cubiertos. Vamos a hacer, he washes the dishes. Él lava los cubiertos. Entonces va a ser así, ¿verdad? Después hay también verbo que termine con x. Un verbo que termine con x, por ejemplo, es fix, que es arreglar. Entonces, vamos a decir, ellos arreglan el auto, they fix the car. Ahora sí le voy a usar a ella. Entonces voy a decir que ella arregla el auto. Va a ser, she fixes the car. Ella arregla el auto. Entonces va a ser así. Después, veo que termine con s, con o. Tienen que atender, a ver un poco, hasta la arregla. Voy a ver un poco bien. Sí, está todo. Está todo. No me lo había dicho. Bueno, estábamos. Estábamos en este, ¿verdad? Bueno, entonces todos los verbos que ustedes ven que terminan con estas letras, ustedes le agregan es, ¿verdad? Ahora dice los verbos que terminen con, o sea, los verbos, a los verbos hay que agregarle y es. Esa es otra regla de otra vez. Este va a ser el número dos, entonces. Número dos. Para que nuestros verbos terminen, y es, estos verbos tienen que terminar con y. Y también deben tener, deben tener consonantes. Como les dije, es complicado esto. Pero una vez que entienden, después ya va a ser mancanado para ustedes. Consonantes. Deben terminar con y, pero tienen que tener consonantes. Esperen que, un ratito acá. Ahí, para no confundirlo. Deben tener, deben tener consonantes. Bueno, estos verbos, por ejemplo, pueden ser, copiar, ¿verdad? Copiar. Acá vemos una consonante de p. Tiene que tener una consonante y termina con y. Una consonante antes de la y, entonces, bueno. Copiar. Copiar. Bueno, a ver, vos copiás la lección, entonces. You copy the lesson. Vos copiás la lección. Ah, esperen que me olvidé, me olvidé esta partecita. Debe tener consonante, ¿verdad? Y si tiene consonante, se elimina la y y se cambia, ¿verdad? Por y es. Esa pequeña parte es importante, ahora. Se elimina la griega y se cambia por y es. Entonces, you copy the lesson, vos copias la lección. Ahora, yo quiero decir que ella copia la lección. Voy a decir, she, ella, copies the lesson, copias. Se escribe, se pronuncia copies. Entonces, cumplimos la regla, ¿verdad? ¿Tiene consonante? Tiene. Termina con y, sí. Borramos la y y la cambiamos por y es. Después, tan. Vamos a hacer otro por ejemplo, ¿verdad? Otro como ejemplo. Cry que es llorar. Voy a decir un poco, I cry because, because of the movie. Yo lloro a causa de la película. Entonces, vamos a decir que él llora. Vamos, que los hombres pueden llorar también. A ver, un poco. He cries because of the movie. Él llora a causa de la película. Cumple otra vez la misma regla. Consonante, termina en y. Eliminamos la y y de su plantado por y es. Bueno, ¿y qué pasa con los verbos que, por ejemplo, en vez de las consonantes, ¿verdad? En vez de consonantes, tienen vocales. A estos verbos se le agrega ese nomás. Le voy a dar un ejemplo otra vez. Play, que es jugar. Tiene vocal, ¿verdad? Tiene y. Entonces, simplemente se le agrega ese. You play football. ¿Vos juega a fútbol? Entonces, voy a decir que él juega a fútbol. He plays football. Entonces, con este no hay drama. Simplemente se le agrega la y. Bueno. Después hay otra regla, pero esto ya no tiene que ver con esto. En una tercera regla, voy a hacer de otro color. Que dice que ahora sobre el verbo tener, que es have. ¿Qué pasa con el verbo tener? Que simplemente se cambia. Y se convierte en has. Por ejemplo, si yo quiero decir, vos tenés un perro. Vea. You have a dog. Vos tenés un perro. Ahora yo quiero decir que él ya tiene un perro. Voy a decir, she has, no. Has va a ser. Has a dog. Simplemente para estos, ¿verdad? Para ellos, ¿verdad? No, no. Vamos a poner el have. Vamos a poner simplemente directamente por ya has. Y se terminó el play. Este es. Esta es esta regla, ¿verdad? Que es have. Directamente ya cambiado por has. Bueno. Me olvidé de explicar algo hace rato con el tema de los verbo auxiliares. Me olvidé de decirles que. Por ejemplo, dos not. Podemos abreviar como doesn't, ¿verdad? Se abrevia así. E igual, es lo mismo. No cambia ningún significado. Se abrevia nomás. Lo mismo con do not. Podemos abreviar con así. Don't. Bueno. No, no dijiste todavía, profesor, porque es dos y porque es dos. Porque cambia de un pronombre a otro. Y legalmente ese es por qué no hay por qué. Viste ese meme de la coreana. ¿Por qué no hay por qué? Bueno, ese es. Responde esta pregunta. No, hay un por qué que te pueda decir. Bueno, estos usan esto porque tal cosa. Y estos usan esto porque tal cosa. Es simplemente una clasificación, una matical, ¿verdad? Que se da. Lo que sí te puede ver es cómo se usa y todo eso, ¿verdad? Bueno, y volviendo con ellos otra vez y con dos. Con dos, ¿verdad? Hace rato, por ejemplo, hicimos en afirmativo, ¿verdad? He goes to the park. ¿Se acuerdan? He goes to the park. Sin embargo, cuando era negativo, dijimos he doesn't go to the park. ¿Qué cambió acá? A ver un poco si alguien se da cuenta y me dice. ¿Qué cambió acá? La abreviatura. Este, ¿verdad? ¿Por qué este? ¿Por qué? Si nuestra regla dice que tenemos que usar goes. ¿Verdad? ¿Por qué este entonces está en go? A ver si alguien me puede responder eso. Alguien puede deducir por qué. ¿Por tercera persona? Porque está por tercera persona. Sí, por tercera persona. Eso sabemos, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Sí. Yo recién, por ejemplo, dije todo tiene que terminar con S, con E, S, con I, S, ¿verdad? Sin embargo, acá está negativo y no termina ni con S, ni con S, ni con I, S, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este, que está acá, nuestro verbo auxiliar, le reemplaza a este, a la E, S. Entonces, no se pone dos veces la misma cosa. No se pone dos goes, por ejemplo, no. Porque ya está ya acá. Le reemplaza. Lo mismo también ocurre en la forma interrogativa. ¿Verdad? Entonces, he go to the park. Miren acá, por ejemplo, también. Está como está dos. Como está dos, entonces yo ya no pongo más acá. La E, S que le corresponde, ya no pongo más go, ya no se convierte más. Entonces, lo que hace entonces dos es reemplazar a las formas, a las E, vamos a decir ya vulgarmente, ¿verdad? Reemplaza a todas las formas. Eso le reemplaza también a los otros verbos que terminan, por ejemplo, con CH, con SH. Ah, sí, sí, sí. Sí, exactamente. Vamos a hacer un poco con watch. Por ejemplo. Ay, no sé qué le pasa. Este no quiere... No sé qué le pasa. Ahí. Bueno, por ejemplo, acá dijimos en forma negativa que él no quiere ver la tele. Entonces, yo voy a decir, He doesn't watch the TV. Entonces, también le reemplaza. Y también en este, en este sí. Bueno, se dan cuenta que... No, es difícil, pero es tedioso. ¿Entienden? Es un rompebola, es verdad. Bueno, por ejemplo, en este también. Hace rato dijimos, She has a dog. Ella tiene un perro. Ahora yo quiero decir que ella no tiene un perro. Lo voy a decir así. She doesn't have a dog. Vieron que acá también ocurre la misma situación. No ponemos... Acá no decíamos que usar has. Sin embargo, como tenemos nuestro verbo auxiliar, vuelve a su forma original el verbo. Entonces, no va a ser She doesn't have a dog. No. ¿Por qué? Porque sería escribir doble esto. Entonces, She doesn't have a dog. Bueno. Y lo mismo también con todos los otros, pero con todos, con absolutamente todos. También con esto, ¿verdad? Con copiar, llorar, lo que termina con Y. Por ejemplo, vamos un poco... Vos copias la lección, ¿verdad? Ella copia la lección. Entonces, ella no copia la lección, vamos a decir. She doesn't copy the lesson. Ella no copia la lección, entonces, copiar otra esvuela a su forma original también. Ya pondré acá. Entonces, cada vez que es, que tenemos negativo, los verbos huelen a la forma original. También interrogativo. A ver. Ella, no. Él lava los cubiertos. Voy a preguntar. Does he wash the dishes? Él lava los cubiertos. Entonces, yo digo, de la forma original no es washes. Does he wash the dishes? Entonces, no. Does he wash the dishes? Ahí, entonces. Nos quedan cinco minutos. Bueno, de todas formas, esto está grabado, le voy a pasar después. Después ya tenemos, básicamente, otro... Bueno, esta parte lo que era un poco de Dios, les quise explicar bien, porque son reglas gramaticales, y son muy... Con riqueza razón por rompe ahora, porque tienen que saber para armar bien tu oración, ¿verdad? Entonces, lo que les quiero mostrarles ahora... Voy a ver otra vez el resumen. Acá está. Todavía está ahí, ¿verdad? Después teníamos los vocabularios de adjetivos posesivos también, vocabularios de la familia también teníamos, ¿se acuerdan de eso, verdad? En esto hay que tener en la parte de los plurales. Los plurales siempre van a ser, o sea, femenino, singular y masculino. Por ejemplo, father, masculino, singular, padre. Mother, femenino, singular, madre. Entonces, father and mother juntos forman parents, ¿verdad? O sea, que todos los plurales siempre van a ser uno femenino y uno masculino. Ahora, si yo quiero hacer plurales femeninos, por ejemplo, va a ser sisters, hermanas. O si quiero hacer plurales masculinos, por ejemplo, otro ejemplo, fathers, padres. ¿Sí? Acá tenemos también la clasificación femenino, masculino. Bueno. Y después también teníamos acá los adjetivos posesivos, ¿verdad? Que para I se usa my, ¿verdad? Por ejemplo, I have a shirt, yo tengo una camisa. My shirt is green, mi camisa es verde. You have a book. Tú tienes un libro. Your book is new. Tu libro es nuevo. Después, cada persona tiene su adjetivo posesivo. No es que con I yo voy a usar hair, o con you yo voy a usar mine, por ejemplo. No. No es así. Cada uno tiene su adjetivo posesivo. Esta parecita, esta parecita se puede ser que le explique también. Dice, he has a pillow, es decir, una almohada. His pillow is soft, su almohada, es suave, la almohada de él, ¿verdad? Ahora voy a ponerle nombre, voy a ponerle Peter. Entonces, yo voy a hablar otra vez, la almohada de Peter. Entonces, voy a decir, Peter's pillow is soft. Que cambio acá le agregamos esto. Esto vendría en castellano, vendría a ser D. Entonces, lo que yo estoy diciendo acá que, la almohada de Peter es suave. Peter's pillow is soft. Generalmente solemos ponerlo este cuadrado. Nuestra oración tiene nombre, ¿verdad? O sea, nuestro sujeto la oración tiene nombre, ¿verdad? Lo mismo también con She. She has a dog. Ella tiene un perro. Her dog is small, su perro es pequeño. Entonces, a ella le voy a poner Rebeca, por favor, Rebeca's dog, y se sumó el perro de Rebeca, es pequeño. Lo mismo también sucede con It. It acá, por ejemplo, como dijimos, no es persona. Entonces, yo le puse el dog, el perro va a ser, y, ¿verdad? The dog's bone is old, el hueso del perro es viejo, por ejemplo, ¿verdad? Después, también, este de Day, ¿verdad? Day era a ellos, dijimos, vamos a cambiarle a ellos por Peter y Rebeca. Decía, ellos tienen un auto, el auto de ellos es lento. Entonces, yo iba a decir acá, el auto de Peter y Rebeca es lento. Peter and Rebeca's car is slow. Entonces, estamos diciendo así. Y el último que era el párrafo, ¿verdad? Que tienen que atender la estructura, ¿verdad? Introducción, el desarrollo, la conclusión. Para eso era que usamos la imagen de la hamburguesa, ¿verdad? Que el pan de arriba era la introducción, lo de adentro, lechuga, toma de cebolla, etcétera, todo lo que iban a poner en el desarrollo y abajo conclusión. Está por terminarnos esta obra. Entonces, yo le, estos son dos repasos, les consejo que hagan las actividades del cuestionario de ese verano que mañana vence, que es todo referente a esto, todo ejercicio referente a esto. Y en la semana, la semana que viene, vamos a hacer más repasos. Estaríamos a ver las otras clases y lo que no pudieron desarrollar con su otra profesora también. Vale, profe, súper. Bueno, cualquier cosa, vamos a escribir entonces en el grupo cualquier cosa, ¿está bien? Terminamos, entonces, por hoy. Buenas noches, profe, gracias. Igualmente para ustedes.